Con mucho sabor, gozaré Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Teresa es mi lindo amor Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva en mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva en mi corazón Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Con mucho sabor Báilaré Teresa es mi muñequita Con ella me he de casar Teresa es mi muñequita Con ella me he de casar Teresa, porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa, te llevo en mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Teresa, Teresa Teresa, yo te canto esta canción Teresa, yo te canto esta canción ¿Por qué? Teresa, yo te canto esta canción ¿Por qué? Teresa, yo te canto esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?